Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva misión experta, a un nuevo evento que se inició el día 22 del 2 del 24 y que está disponible hasta el día 28 del 2. Profanador de mundos, versión light, esto significa que la misión la podéis jugar sin ningún problema, de forma gratuita, ¿vale? De forma gratuita, gente, si tenéis el Xenoverse 2 Little o el Xenoverse Normal. El enemigo de esta misión, lógicamente, es Janemba, hay que derrotarlo y podemos ganar diseños, mascotas CC, llaves de personalización, pero además podemos ganar el traje fashion si conseguimos los 50.000 puntos. Y de Zenosama podemos ganar un accesorio también, ¿vale? Podemos ganar la espada de Janemba, podemos ganar la ilustración 208, podemos ganar la ilustración 251, con lo cual es una misión que es un poquito atractiva para Dragon Ball Xenoverse 2 y para poder hacerla. Nosotros vamos a hacer una partida rápida para enseñaros cómo es esta misión. Normalmente las misiones de Xenoverse 2, que son versión Little, no son tan complicadas, son bastante fáciles, no son nada complicadas. Me ha tirado la partida, ¿vale? Con lo cual las podéis hacer sin ninguna dificultad en un principio, ¿vale? Sin ninguna dificultad. ¿Qué os parece si busco sala y estoy con vosotros en cualquier momento? Me está tirando error de comunicación, no sé por qué, no sé si es el internet o algo. Y le damos caña a esta misión. Bien, estamos todos en la sala, gente. Estamos preparados, vamos a volver y vamos a darle bastante caña. Vamos con nuestro traje. Y esto es tremendamente espectacular lo que vamos a vivir ahora. Vamos a ver si podemos pelear y podemos enfrentarnos a este pedazo de Yanemba y derrotarlo, ¿vale? Que sería espectacular derrotarlo y poder hacer las misiones como toca. Yo ya le he dado a preparado. Se ha ido uno de la sala. Vamos a ver. Es que a veces la conexión decae aquí, ¿eh? A veces la conexión decae. Recordad que esta sala la han hecho nueva, ¿vale? Molaría que te pudieses cambiar las habilidades, tío. Aquí en esta sala, ¿eh? Estaría bastante bien que te las pudieses cambiar. La verdad. Estaría muy bien. Iniciamos la misión, ¿eh, compañeros? Estamos aquí esperando a que entre uno y... Y no se inicia nada. Bien, ahora parece que Currifrito ha entrado y no se va a ir de la sala. Vale, vamos a empezar en 15 segundos. Hemos tenido unos fallos del directo en esta ocasión. Vamos para allá. 4, 3, 2, 1. Yo voy a seleccionar mi personaje, ¿eh? Como siempre. Como siempre yo selecciono mi personaje. Vamos para adentro. Vale, seleccionamos nuestro personaje. Es que me gustaría ir con One Bestia. No, pero no lo veo. No. Voy con el mío y ya está. Voy con el mío, gente, y ya está. Este evento está muy bien. Por lo que os he dicho. Podéis conseguir la espalda de Janemba. Podéis conseguir la ropa al Sweet Fashion. No hay una cosa así, digásemos, especial, especial. Pero, bueno, podéis ir consiguiendo cositas. Ahí tenemos la captura de Broly. Xenoverse 2, ¿eh? ¿Cuánto nos ha dado Xenoverse 2? ¿Cuánto nos da? ¿Y cuánto le queda por dar a este fantástico juego? Como digo yo, ¿no? ¿Cuánto nos queda por dar? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Profanador de mundos. Little. Versión gratuita. Vamos para allá. Vamos a darle caña. Vale. Está complicado, ¿eh? Pero. Podemos hacer algo, ¿eh? Vamos a la meditación. Tenemos 5 minutos, ¿eh? Es fácil esta misión. Es facilísima. Facilísima. Fácil, facilísima. ¿Me transformo en Ultra Instinct, gente? Voy a hacerlo, creo, ¿eh? Voy a hacerlo. Voy a transformarme en Ultra Instinct. Voy a transformarme en el Ultra Instinct. Fuera. Guau, como mola, tío. Me quita aquí, ¿eh? Ultra Instinct. Cuando me transformo. Que no pasa nada. A ver. Espero que no haga las cuchillas. Ya en en va. Espero que no haga las cuchillas. Porque con las cuchillas lo paso fatal. Hace tiempo que no juego al Xenoverse. No sé si entraré top 1. No sé si entraré top 1. De hecho, ni le doy, creo. De hecho, ni le he dado. Creo que me ha alejado tanto que ni le he dado. Vamos a ver. Vale. Es que no le daba pena a ningún golpe. Entonces impide que controle mentalmente a tus aliados. Bueno, ya están ellos ahí para proteger. Vale. Están ellos ahí para proteger. Y esto ya estaría, ¿eh? Esto está visto para sentencia, gente. Vale. Vale. No sé si voy a entrar dentro del top 3. Si sigo así, sí, ¿eh? Pero he fallado muchos golpes. Esto es lo que me da... Que he fallado muchos golpes. Eso me da un poquito de cosa, ¿eh? No sé si desde aquí le voy a poder dar. Espero que sí, ¿eh? Ahora se lo acierto todo. Rugido gigantesco para mí es la mejor habilidad que hay. Pero la mejor, sin ningún lugar a duda. A ver. Vale. Vale. ¿Os da tiempo a hacer las tres habilidades? Si tenéis precisión y tenéis suerte, que tiene bastante rugido gigantesco, podéis obtener grandes puntuaciones en poco tiempo. Y eso es brutal. Eso es brutalísimo. Vale. Vamos. 44 segundos, ¿eh? ¿Me da tiempo a lanzar los tres rugidos? ¿Me da tiempo, gente, a lanzar los tres rugidos? Yo creo que sí, ¿eh? Uno. ¿Le he dado bien? Dos. Tres. Le he dado los tres. Ahora es cuestión de darle con el siguiente. Y ya está, ya... Ya no puedo hacer nada más. Si lo doy con esto, da gracias. Si lo doy con esto, da gracias. Vamos a ver qué nos han ofrecido. A ver. Completado. A ver si nos han dado alguna... Pantalla o algo. Vale. Hemos quedado primeros, con bastante contribución. Diseño 423. Vamos a verlo. Nosotros hacemos este evento para enseñároslo, ¿eh? Pero yo, de aquí, de Dragon Ball Xenoverse 2, no necesito nada porque lo tengo. Si no, todo, casi todo. ¿Vale? Con lo cual... No necesitamos nada ahora mismo, ¿vale? 423 es la pantalla que nos han dado. 423. Vamos a mirarlo si nos dejan y si salen del Dragon Ball Xenoverse 2. Y, ostras, es una barbaridad enseñaros esto. Es un placer poder conseguir y enseñaros estas misiones especiales de Dragon Ball Xenoverse 2 que a mí tanto me han ayudado y tanto me han gustado hacer aquí en el canal. Diseño 423, vamos a verlo, vamos a ver si es algún diseño especial o algo. Yo creo que no, pero vamos a ver este fantástico diseño. Y tenéis esta misión hasta el día 24 de febrero. Ya sabéis que aquí informamos de cualquier cosa de Dragon Ball relacionada en el canal. Noticias, información, cositas de Dragon Ball. Aquí lo vais a tener absolutamente todo. Es una auténtica pasada estar con vosotros y disfrutar de esta fantástica aventura en Dragon Ball, por supuesto, Xenoverse 2. Vamos a ver el 23. Bolsa, ajustes de diseño. 423, hemos dicho, ¿eh? 423, Vegetta. Pues lo voy a poner, no está mal, me gusta, claro que sí. Chicos, pues gracias por estar aquí. Espero que le deis al botón de like, canal de Twitch en la descripción, redes sociales para enteraros de cualquier cosa relacionada con información de Dragon Ball. Tenéis el Twitter en la descripción. Y canal secundario oficial de gameplay. Somos 5400 Saiyans en el canal de gameplays, donde hacemos directos viernes, sábado y domingo. Jugando, pues, al God of War. Ahora estamos jugando al God of War Ascension. Y hay un montón de juegos que se vienen. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!